Hola a todos, aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play, Exploradores del Cielo. Continuemos, en último episodio decidimos hacer el capítulo especial este de En un futuro oscuro, así que vamos a probarlo, venga. Oh, bien, va a ser la historia de Grobile, genial. Grobile vino del futuro para evitar la parálisis del planeta. Reunió los engranajes del tiempo, y junto con Rangu y Zinner, consiguió llegar hasta la torre del tiempo de Dialga. Sin embargo... Oh, entonces no va a ser la historia de cómo llegó, sino lo que pasó una vez llegado. Uf, voy a llorar. Va a ser emocionalmente duro esto. Sin embargo... Ni hablar. Nunca cambiaréis la historia. Grobile. Así que has protegido a Rangu, Grobile. Como ves, no ha sido una buena idea. Como quieras, tú que harás primero. ¡No! Pero, ¿qué haces? ¡Dosnoir! ¡Nos vamos juntos! ¡Al futuro! Pero... ¿Qué? Rangu, ahora todo depende de ti. ¡Ah, esos son... Los engranajes del tiempo. Muy bien, equipo. Muy bien, equipo. La marca Argoinis está lista para partir. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Zinner. Aquí nos despedimos. Me llevo a Dusnoir. De vuelta al futuro. ¿Eh? ¿Qué? No regresaré. Cuidad de Rangu. Prométemelo. Pero... Tienes que ocupe tu lugar, Grobile. No puedo. Debes hacerlo y lo harás. Porque puedes, Zinner. Porque eres de la línea de trico. Cuando actuéis en equipo, no hay rival que os haga sombra. ¡Suéltame! ¡Quítame las monas encima! No tengas tanta prisa. ¡Cállate! ¡Rangu! Cuídate, Rangu. Ha sido una suerte haberte conocido. Separarse es duro. Lo dejo todo en tus manos. Grobile. Siento haberte hecho esperar, Dusnoir. Tras confiar su misión a sus amigos, Grobile regresó al futuro. No, Grobile. ¿Por qué? Grobile. Rangu y Zinner trataban de contener su pesar a duras penas. Oye, Rangu. Tenemos que hacer esto por Grobile. Vamos a la Torre del Tiempo. Y con esa motivación partieron hacia su aventura final. Pero tras haber regresado al futuro con Dusnoir, Grobile. Sí, sí. Vamos a ver lo que pasó. Qué triste. En un futuro oscuro. Capítulo especial 5. ¿Qué pasará en el momento en el que conseguimos nuestro objetivo? O sea, se borran. Ellos saben que están desapareciendo. Adiós. Va a ser súper triste. Me cago en la puta. Estaba a ser súper triste esto. Dusnoir. Oh no, Dusnoir. Estás bien. Espera, no. Entonces, ¿han fallado? ¿El futuro y el pasado transcurren al mismo tiempo en líneas paralelas? ¿He vuelto al pasado? ¿Estoy otra vez en mi época? ¿En este mundo de oscuridad? Ah, pero sí. Dusnoir y yo no hemos desaparecido. Este mundo sigue siendo oscuro y siniestro. ¿Eso significa que la historia aún no ha cambiado? No quiero saberlo. La paralisis del planeta. ¿Han fracasado Rangu y Ziner en su misión para evitarla? No. Eso no puede ser. Es solo que aún no han tenido tiempo de conseguirlo. A pesar de que estoy en el futuro y todo eso tendría que haber ocurrido hace años. Los efectos del cambio en el pasado sin duda empezarán muy pronto. Es solo que yo todavía no he notado nada. Sea como sea, ahora no tengo otra alternativa que suponer que eso es lo que ha ocurrido. Rangu. Ziner. Tenéis que conseguirlo. Hacedlo por mí. Sé que podéis lograrlo. Y voy a hacer lo posible porque así sea. Las heridas que he sufrido luchando contra Dusnoir aún duelen. Oh, no. Sa- Saibelai. Gngruel. Por fortuna se ha asustado. No. Ya me he encontrado. Tengo que salir de aquí lo antes posible. Mierda. ¡Ah, Dusnoir! ¡Ay! ¡Grobal! ¡Grobal! ¡Es todo culpa tuya! ¡Oh! ¡Mi hígado! Así que... Después de todo... No he perdido contra ti. ¡Grobal y Rangu! ¡No! Y eso es lo que no puede detenernos. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi cerebro también quedó afectado. ¿Y todo? ¿Por qué? Supongo que eso estarás pensando. No quiero desaparecer. ¿Te parece poco emotivo? Pero tú... ¿Por qué? Ya has visto cómo este mundo... Cómo es el mundo del pasado, ¿verdad? La belleza del amanecer. La paz de una suave brisa. Este mundo siniestro no merece la pena. ¡Esto no es vida! Yo tampoco quiero desaparecer, ¿sabes? Pero si pudiera cambiar la historia... Yo asumiría las consecuencias. Aunque desapareciéramos... Al menos sería por el bien de las generaciones futuras. Este mundo junto con todos los... Todos los que habitan en él... Tendría una nueva oportunidad. ¡Una nueva vida! Por... Una nueva vida. Según la investigación que se ha realizado en todo el mundo... Todos, salvo aquellos con el corazón totalmente oscuro. Todos estaban de acuerdo. Todos querían cambiar este mundo de tinieblas. Todos están listos para dejar todo esto atrás. Así que deberías rendirte. ¿O dónde vas? Los Evil Eyes han estado aquí. Tu seguía es inconsciente. Probablemente vayan a darle noticias de tu fracaso al Dialga primario. Cuando se entere, seguramente Dialga recurra al plan B. Pero para poder evitar a un nuevo agente del pasado... Dialga necesita más tiempo para acumular energía. Por eso, yo voy a enfrentarme a él ahora mismo. Voy a la torre del tiempo. ¡Hostia! ¡Vos estoy jodido! Si me costó ganarle con... Con el agilidad... Estoy jodido. Voy a la torre del tiempo y me enfrentaré al Dialga primario. ¿Tú crees que tienes alguna posibilidad frente a Dialga? Ya estás bastante lastimado por nuestra batalla. Tendrías que estar en perfecta forma para poder plantearte siquiera semejante desafío. ¡Es imposible que ganes en tu estado actual! Ya sé que no puedo ganar. ¿Qué estás diciendo? Hasta que Rango y Zinner puedan cambiar la historia. Hasta que los efectos de este cambio no empiezan a mostrarse en el mundo de sombras. Hasta entonces, solo quiero ganar algo de tiempo para ellos. Así que apártate de mi camino. Yo... No pienso permitirlo. ¡Aaah! ¡El bazo! ¡El bazo! ¡Aaah! ¡El bazo! ¡Rayos! ¡Sigo estando muy débil! ¡No puedo ni moverme! Pero... Global, no dejaré que te salgas con la tuya. ¡Aaah! ¡Se puede vivir perfectamente sin bazo! ¡Hostia, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me he quitado 15 PP de una hostia! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Hostia, ni siquiera lo he matado! ¡Hostia, que me ha quemado! ¡Estoy muy jodido, gente! ¡No sé si voy a poder hacer esto! ¡Grovel! ¡Aquí está! ¡Venid! Uf, estoy muy jodido. No debería haber usado igual la bola aquella. ¡Ejeje! Global... Lamento informarte de que han cambiado las tornas. Siblele, vuestra llegada no podría ser más oportuna. Ahora ya van en tu contra también, ¿verdad? ¡Hacedme el favor de darle su merecido a Global! ¡Niejejeje! ¡Oh! ¡Ah! Pero... ¿A qué pensáis que estáis haciendo? ¡Niejejeje! ¡Pero bueno! ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué? ¿Qué pensáis que lográis atacándome a mí? Dusnor, mejor defiéndete y no preguntes. ¿Qué? ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ¡Ahora ya no sois su único objetivo! ¿Pero qué dices? Eres lento, ¿no? Ya te había avisado. ¿Por qué? ¿Por qué iban a atacarme a mí? Yo qué sé. Pero si ya te lo dije antes, porque has fracasado. Pero una cosa está clara. Si no les paramos los pies... ¡Los dos! ¡Vamos a acabar debilitados! ¡Vale! No lo pensaron bien. ¡Corred! Si me hubiesen atacado todos juntos con el Dusnor a la vez y Dusnor ayudándoles, me habrían matado. Y luego ellos podrían haberse cargado el Dusnor sin problemas. Pero fueron tontos. Pero... No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me atacan a mí los Cyberlight? ¡Bah! Ya te abandonaron una vez en la Tierra Oculta y salieron corriendo, ¿no? ¿De qué te sorprendes? No es lo mismo. Los Cyberlight solo siguen mis órdenes o las de Dialga. No tiene sentido que decidan atacarme. No encuentro motivo. ¿No se te ha pasado por la cabeza que sigan las órdenes de Dialga? ¿Qué? ¿Qué insinúas? ¿Pero qué dices? No es posible. ¡Ni hablar! Dialga abandonó un mundo, Messi. Es inconcebible. Y ya, lo que tú digas. Pero piénsalo. No has conseguido detener a Rangu en el pasado. ¿Creías que Dialga te iba a esperar con un recibimiento triunfal? No. Debo darme prisa. ¡Hasta la vista! Alto. Alto. Espera un momento. ¿Qué tal si hacemos una tregua temporal, Grover? Te importaría que fuera contigo. Al menos por el momento. ¿Cómo dices? No es broma. Hablo totalmente en serio. ¿Qué? Pero entonces cuando os juntéis Dialga y tú me podrías traicionar. Es peligroso. Pero bueno, ¿qué estará tramando? ¿Va a fingir que es mi aliado para atacarme vilmente por la espalda? No te preocupes. No te atacaré por la espalda. Hay que ver, Grover. Si quieres, desconfiado. ¡Te me pregunto el motivo! Ya sabía yo que en cuanto te lo propusiera. Vamos, que me imaginaba que ibas a desconfiar. Dado mi estado actual y lo poco que confías en mí, no hay mucho que pueda hacer en tu contra, ¿no te parece? Así que confíe en mí. Además, quisiera saber algo. Ajá. ¿Por qué me atacaron los Sableye? Seremos más fuertes si vamos los dos juntos. Podremos atravesar estos territorios con más facilidad. Los Pokémon que encontremos allí estarán afectados por la oscuridad. Creo que ya has visto que se han vuelto mucho más agresivos. Eres lo bastante listo como para comprender las ventajas de que avancemos codo con codo. Sé lo fuerte que es mi rival. Sería una ventaja que me acompañase a la exploración. Por otro lado, es imposible saber qué pretende Dusnoir. Pero ir en equipo con él no es mala idea por ahora. Vale. De acuerdo. No me parece mala idea. Vamos allá. Pero mucho cuidado. No intentes nada raro, ¿eh? Porque te daré tu merecido inmediatamente si lo haces. B-b-b-vaca. Gentai. Lo que tú digas. Vámonos. De acuerdo. Ahora controlo a este tío. O solo está... Qué raro queda el ángulo con el sprite este aquí. En cuanto salgamos de este páramo, estaremos cerca de la Torre del Tiempo. Hay que seguir avanzando. No te anuncies tanto. Sería mejor prepararnos antes de continuar. Si te precipitas, fracasarás. La impaciencia no es buena. Ahora debes contenerte. ¿Qué te has creído que eres para darme consejos, Dusnoir? Ah, parece que los enemigos son muy débiles. Han muerto de un ochenta y pico de daño. Vale. No worries, gente. Don't worry, be happy. Ya lo decía yo hace unos segundos. Don't worry, be happy. Qué sabio soy. Vale. Parece que Grovel todavía no ha llegado. Iré corriendo a informar de Alga. Escavar. ¡Grovel! No es no ar. Me gustaría preguntarte algo. ¿Eres virgen? Para ello tienes que venir con nosotros. ¡Grovel! Pobrecito, está aterrado de la vida. ¡No, mi culo! Oye, cuéntame. Ahora no se lo vais a por mí. También atacáis a Dusnoir, ¿no? Y eso que viene. Eso no. Eres un Sableye. ¿Por qué no sigues mis órdenes? Eso es racista. Mientras estabas en el pasado, nos sublevamos. Ten una cosa en cuenta. Supongo que ya sabes lo que pasa cuando algo me disgusta. Hablaré. En serio. Os lo diré todo. Nosotros tampoco queríamos hacerlo, de verdad. Atacar a nuestro jefe Dusnoir no fue agradable. Bueno, un poco sí. Fue el sustituto de Dusnoir. Dialga tiene una nueva mano derecha. ¿Mi sustituto? Ya ha sido reemplazado. Sí. Por el modelo Dialga 900. Dialga cuenta... Es una referencia que ni siquiera salió en mi serie. Lo que pasa es que vi finales alternativos después. Dialga cuenta ahora con un nuevo subordinado que ocupa el lugar de Dusnoir. Ha decidido recurrir a un Pokémon muy competente y con muchos recursos. Y ese Pokémon será el que haya elegido. Para enviar al pasado. Pokémon muy competente. Y también lo enviará al pasado. ¡Ay! Pero si te dije la verdad. Ya, pero es que esto me ha dado muchísima rabia. Dusnoir. Él fue quien lo ordenó, ¿verdad? Mi sustituto. Os dijo que me atacarais. Sí. Al parecer Dusnoir ha fracasado y es absolutamente prescindible. Así que nos ordenaron que lo elimináramos. A nosotros no nos parecía bien y nos opusimos, pero... Pero es que eso es lo que ordenó nuestro nuevo jefe. Ese Pokémon dijo que no fue él quien tomó tal decisión. Fue una orden. Confirmada por Dialga. ¡Ah, coño! ¡Para ya! ¡Qué estupidez! Dialga quiere acabar conmigo. ¿Puedes creerlo así por las buenas? A una idea me hago. Cuéntame, Sable. Al que di las órdenes. Vuestro nuevo jefe. ¿De quién se trata? Eso es. Es algo que no puedo decir. Perdóname. Eso nada. Dímelo. ¡Habla! No, no puedo decirlo. Si te lo contase. No sé lo que podrían hacer con nosotros. Por eso te lo ruego. No me obligues a decírtelo. Rayos. ¡Ah, hijo puta! ¡Grobar! Grobar. Ya sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Pensarás que soy patético? Sí. ¿Te doy pena? Bastante. Ríete de mí. Venga, ríete. Pero en serio, podríamos hacer equipo a ir contra Dialga. He sido traicionado y rechazado. ¡No! Bah. Ríete o reacciona como quieras. A mí lo mismo me da, Dusnoir. Lo único que me preocupa es ese sustituto. Un Pokémon muy competente y con muchos recursos. ¿Qué tipo de Pokémon será? Esto me da muy mala espina. Tenemos que ir cuanto antes a la Torre del Tiempo. No me queda otra opción. Creo que lo único que puedo hacer es... Ir a la Torre del Tiempo. No tengo forma de saber si di algo ordenó que me eliminasen. Al menos no desde aquí. Voy a tener que ir también a la Torre del Tiempo. Tengo que descubrir... ...qué pretendía realmente Dialga. Vamos. Vaya, por ahora luchar junto a él me proporciona seguridad. Sin embargo, Dusnoir todavía admira a Dialga. Eso no ha cambiado. Por eso, cuando nos encontremos con Dialga en la Torre del Tiempo... ...Dusnoir probablemente se pondrá de parte de Dialga. Y entonces, tendré que ocuparme de Dialga y Dusnoir yo solo. Y no solo de ellos. También está la nueva mano derecha de Dialga. No tengo ninguna oportunidad. No voy a tener que luchar contra... Voy a tener que luchar contra tres enemigos. Seré capaz. Podré enfrentarme a todos ellos. Yo solo. Quizás si me voy para un lado, me meto bajo tierra, ataco... ...me voy para un lado. Mientras no se rodeen por el lugar donde voy a estar bajo tierra, sería posible. ¿Qué pasa? ¿No vienes? Sí. Como llegue ese momento, estaré listo. He decidido ir. Pero necesitaba reunir ánimos. ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡Esta es la entrada de la Torre del Tiempo! ¡Ah! ¡La Torre del Tiempo! ¿Ahora qué lo dices? En el pasado Rangu y Zinner también deben estar... ...subiendo por la Torre del Tiempo. ¡O al menos eso espero! Rangu, Zinner... ...esforzados todo lo que podáis. No dudo que seáis capaces. Las dam... ...lo demás, corred de vuestra cuenta. En este mundo... ...yo haré todo lo que me sea posible. ¡Juntos! ¡Por el futuro! Vale. Entonces, aquí tenemos para guardar, ¿cierto? Ahí estamos. Vale. En el próximo episodio... ...subiremos y derrotaremos de algún modo que no sé cómo... ...a Dialga Primario. ¡Chao! Hola a todos. Aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Play... ...Exploradores del Cielo. ¡Continuemos! En el último episodio... Bueno, continuar desde... Ahí estamos. En el último episodio... ...dimos inicio a... ...la historia del futuro de lo que ocurrió con Grovail y con... ...ah... ¿Cómo se llama el Pokémon? Ahora ves la evolución de este. Es... ...darknoir? No. ¿Cómo es? ¿Darknoir puede ser? Es... ...Daskul... Vale, Darknoir vamos a decir. Que... ...vamos allá porque ya ha quedado bastante mal. Capítulos especiales. Continuemos. Espero que nos vaya todo bien. Ostras, había como mucho sitio para más capítulos especiales, ¿no? Dusknoir, Dusknoir. No era Darknoir, era Dusknoir. Me acordé yo. No es que lo haya leído en la pantalla de arriba. Vale. Pues... ¿Cómo decía? Vamos... ¡Uy! Me equivoqué de botón. Estoy espabilado hoy, ¿eh? Me cago en la puta. ¡Ah, no! Espera, no me había equivocado de botón. Le... Le di antes al botón... ...y como no funcionó, le di a la... ...le di a la AIFO cuando ataquí y dije yo... ¡Oh, no! ¡Qué tonto soy! Pensé que se le iba a cargar el otro. ¡Buah! 474. Claro, porque es por 4. Y... No sé. Parece bastante débil. Ahora no me puedo mover. ¿Qué está pasando? ¿Con esto sí? Vale. El ordenador está haciendo cosas raras, gente. Vamos a guardar. ¡Oh! No tengo nada... No tengo nada bueno que darles. O sea, si hubiese ido a la otra... ¡Joder, macho! Estuve esperando para que saliese esta mierda y no salió. Y ahora que por fin me puse a grabar, salió. ¡Joder, tío! Bueno, ahora está maribundo. Me lo debería poder cargar de cualquier cosa que le haga... ¡Oh, mierda! Está... Me va a matar este paso. Sí, sí. Dusknoir está a punto de... Exacto. Es que no podía hacer nada ya. Como para no perderlos. Para ya, juego. Por favor. ¡Joder, macho! Cuando se quedan ahí parados es lo peor de todo. ¡Joder! Y encima ataco a Dusknoir. Es un ataque rápido. No debería ser ni eficaz siquiera. ¡Joder, macho! Vale. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Asegurémonos de que Dusknoir no toca esa trampa otra vez. Y vámonos. Tengo miedo ahora mismo. ¡Tengo miedo ahora mismo! Hace guay. No sé si no... Tenía una de estas semillas pureza... Ah, mira. Pues fue mejor no tomarla. Voy a pasar del dinero. Fue mejor no tomar la semilla pureza. Estaba ya ahí la... Tío, 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 tío. Porfa, 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 porfa. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué mala suerte tengo! Venga. Supongo que le dieron excavar precisamente para la batalla contra Dialga. Porque si no, no veo cómo podría funcionar. ¿Vicio esfera? ¿Qué es eso? La esfera que te dé a vicio. Vale. Información... ¿Cuál? ¿Sabéis? ¿Qué es eso? Era un... Era un hipno. ¡Oh! Perfecto. Piso 9. Y entonces que eran 10 pisos. No voy a suponer... ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Todo guay. Piso 10, mierda. Pensé que ya estábamos. ¡Ah! ¡Hostias! ¡No lo había visto! ¡Hostias! ¡No lo había visto! ¡Qué cague! No lo había visto para nada. ¡Dejad de fallar todos los putos ataques, chicos! Por lo que más queráis. ¡Joder, colega! Venga. ¡Aquí no hay... ¡Nadie! ¡Qué raro! Se supone que Dialga no podía salir. ¡Oh, sí que lo sabías, hijo de puta! Siempre está ahí. ¿Dónde puede estar ahora mismo? Ese Sableye dijo que Dialga enviaría tu sustituto al pasado. Pero enviar otro Pokémon al pasado supongo que requerirá una inmensa cantidad de energía. Para generar toda esa energía, Dialga tendrá que estar parado un tiempo. Pero sabe que estaría en la Torre del Tiempo. Eso sería lo lógico. Yo también lo esperaba. Eso creía. Así tendría que ser. Aunque, ahora que lo pienso, si iba a mandar un Pokémon al pasado, lo puedo hacer de otra forma. ¿Cómo? Hablando con Celebi. ¿Hay otra forma de hacer un viaje en el tiempo? En efecto. Se necesita mandar a mi sustituto al pasado. Grobile, precisamente tú deberías saber de qué método estoy hablando. Pero, ¿por qué iba a hacer eso? Yo debería saberlo. No, no me lo digas. ¿El pasaje del tiempo? Sí. El pasaje del tiempo. En lugar de esperar, ¿eh? En lugar de esperar a que Dialga acumule energía, probablemente buscarán a Celebi. Y querrán usar el pasaje del tiempo para enviar a mi sustituto al pasado. ¿Por qué? Estoy convencido de ello. Dialga, sin duda se ha marchado para atrapar a Celebi. Pero eso es algo mucho más inseguro. Porque, eso, o sea, ¿y si tarda más en encontrar a Celebi y luego Celebi ni siquiera lo quiere hacer y lo acaban teniendo que matar o teniendo que mantener retenido mucho tiempo? Habría tardado menos simplemente cargándose, ¿no? Dialga, ¿se ha ido para atrapar a Celebi? Pero Celebi es mi waifu. No creo que sea tan fácil atrapar a Celebi. Si fueran solo los Eibela y no te lo discutiría. Sin embargo, sería muy distinto si fuese el mismo Dialga el que saliera a atraparla. Y su nueva mano derecha. Me preocupa lo que puedan hacer. ¡El bosque sombrío! Siempre me he encontrado con Celebi en el bosque sombrío. Qué pérdida de tiempo haber llegado hasta aquí, me cago en la puta. Vale. Ah, Celebi. Global. El caso es que ella se enfrenta a Dialga. Probablemente ya sea demasiado tarde para hacer nada. ¡Cállate, Luz Noir! ¡Ella no se deja atrapar tan fácilmente! Por supuesto que no. Celebi no es precisamente débil. Ah, pero... Tal como ha dicho Dasnuar. Se enfrenta al Dialga primario. Y a su nueva mano derecha, tan competente y con muchos recursos. La última vez que luché con Dos Noir en el corazón del bosque sombrío. No estábamos muy lejos de esta zona. Supongo que Celebi estará prevenida. Y se habrá marchado. Celebi. Celebi. Te lo ruego. Mantente a salvo. Un Salamans. Ah, mierda. Dos Noir se ha quedado quieto. No sé por qué. ¿Dous Noir? ¡Dous Noir! ¡Te necesito ahora mismo, tío! Vale, gracias. Ya me ha traicionado. No me fío de él. Más velocesfera. Eso es bueno. No me puedo fiar de Dos Noir a estas alturas. Vale. Ciénaga oscura. ¿Y es aquí? ¿Es aquí Grobel? ¿Aquí era donde estaba Celebi? ¡Así es! Vaya ¿Os imagináis que todo esto sea un plan de Dusnuar? Y que en realidad solo me haya atraído hacia Celebi En plan que estaba todo desde el principio pensado ¡Hostias! Sería un buen plan, ¿eh? Vaya, que silencio hay aquí La habrán capturado ya Se la habrán llevado O tal vez han presentido el peligro y oído Es posible que haya sido más lista que ellos A lo mejor está escondida por aquí cerca Podría ser cualquiera de esas cosas Vaya, se respira algo extraño en este lugar Sí, he sido yo, comí alubias Celebi Celebi probablemente se haya ido ya Lo sabía Nos han hecho caer de bruces en su trampa Va, Dusnuar La nueva mano derecha de Dialga Ese tipo tan maquiavélico y retorcido como tú Yo soy la única mano derecha de Dialga Yo soy quien suma lo de las pajas No puedo permitir que nadie ocupe mi lugar ¡Aquí vienen! Vale Si ahora es mi turno, puedo darle una vallaranja Pero no parece que va a... No, no es mi turno por algún motivo No sé por qué ¡Ah! Porque hice... Claro Claro Porque hice... ¡Oh, mierda! Voy a tener que pasar todos los pisos otra vez, ¿verdad? Hice excavar Excavar cuenta como tu turno En fin La verdad es que no sé muy bien Cómo voy a derrotar a estos tipos Porque es eso De un turno Tranquilamente se cargan a... A Dusnuar Perfecto Realmente el problema aquí Era que Dusnuar era muy débil Por lo demás todo bien Un momento Deja de estrogarme Dinoselo todo ¿Qué ha pasado con Celebi? ¿Dónde está Dialga? ¡Ay! Esto... Dialga Salió en persecución de Celebi Hacia la... Isla Helada ¿La Isla Helada? Esa isla solitaria que está al sur de aquí ¿Es eso cierto? Sí, así es Han ido allí ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi culo! ¡Eh! ¡Lárgate! ¡Ay! ¡Ay! La Isla Helada ¿Eso está más allá del mar? Exacto Tenemos que movernos por el espacio ¿Y eso cómo lo haremos? No te preocupes Si seguimos el barranco que está al sur de aquí Allí los Porygon nos enviarán a través del espacio ¡Vamos! ¿Los Porygon te siguen o cómo va esto? ¿Qué pasa? Pues resulta que sí que se podía vivir sin bazo Oh, no es nada Es solo que en mis brazos Noto que ha recuperado la fuerza en los brazos ¡Vaya! Ahora que lo dices Antes cuando zarandeaba el Sable Ahí es increíble fuerza Está claro Dos nubes se ha vuelto mucho más fuerte que antes Me pregunto si ya se habrá recuperado del todo ¡Ja, ja, ja! ¡Mi fuerza! ¡Estoy recuperándola! Hmm... Eso no es buena cosa Esto es la entrada del acantilado del abismo Una vez que pasemos por aquí Llegaremos al lugar en el que habitan los Porygon Cerebid y Alga deberían estar ya en la isla helada ¡Démonos prisa! Venga Por fortuna está habiendo bastante suerte en esta mazmorra Dentro de que los dos primeros pisos fueron una mierda Uh... Esto va muy bien Tiene que haber una trampa por aquí Ah, pues no Mira que bien ¡Ja, ja! Me sorprende, sinceramente Vale... Más manzanas Paso Rango enseña a los niños a no tomar fruta Semilla colirio Tasca Bueno, de hecho he enseñado a cultivar tu propio árbol frutal Así que... Yo creo que nadie me puede acusar de eso en realidad Vale... Más semilla colirio de los huevos Pero bueno, si alguien ve mal por los huevos Con la semilla colirio de los huevos... Perdón Ahí están los Porygons Son A pesar de que íbamos a Porygon 2 Eh... 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 Dos Noir Cuánto tiempo La razón por la que he venido Bueno, supongo que ya sabréis lo que voy a pediros Eso es... Complicado Los Cyberline nos han dicho que no Y... Quien viene contigo Dos Noir es... Me estáis diciendo que no vais a hacerme caso No, no, no Lo haremos, lo haremos Venid por aquí Ahora, si quieren, pueden cortar el viaje a la mitad Y matarnos, ¿no? Muy bien Os enviaremos a la isla helada No os mováis No te imaginas que en plan Os enviaremos al Puticlub Y nos mandan ahí Porque es donde le suele pedir Dos Noir que vayamos Y perdemos la oportunidad de llegar al sitio Dios Que épico, ¿no? Con el granizo ahí en el aire Significa que no puede haber... Granizo ¡Eh! Si el tiempo se para y toda esa mierda Como puede haber... Tormenta Arena Y esas hostias Esto es... La isla helada Antes de que el tiempo se detuviera Se la conocía como Isla Ventisca Ahora que el mundo está sumido en las tinieblas Todo está mucho peor Ahora es casi imposible acceder a ella Bueno, debería ser más fácil A no caer el granizo, ¿no? Bueno ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué ha sido eso? Son Snorunt Creo que viven por aquí Eh, esperad un momento Tengo que preguntaros algo Estoy seguro de que sabréis Si alguien ha pasado por aquí recientemente ¿Habéis visto a alguien? Si habéis visto algo, lo que sea Tenéis que contármelo ¿Es importante? Oui, mon amour Je suis le... Le Snorunt ¿Vos parlez francés? Oui, oui No te preguntaba, ti Som normal ¿Tú has entendido algo? Oui, oui Deja de decir que sí Y dime algo Oui Espera Dos noir Necesitamos una oui La están pidiendo Es muy eficaz Hijos de puta Voy mal para enfrentarme a estos No iban a ayudarme Solo querían burlarse de mí Pero sí Si volvemos a ver a los Pokémon de antes Vaya, a esos no le han tomado el pelo de mala manera Pues le han tomado la hoja Y con todo, se lo ha tomado bien A veces no es nada rincoroso No solo a veces, sino siempre Es que su personalidad es así No, no, es muy rincoroso Por eso su corazón no ha sufrido la influencia del poder siniestro De acuerdo Pues parece que vamos a tener que quedarnos aquí Así que voy a guardar la partida Y en el próximo episodio Exploraremos este lugar ¡Chao! Hola a todos Aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play Exploradores del Cielo Continuemos En el último episodio Estábamos en un capítulo especial A puntito de ir con Dusknoir Y con Grovail A... ¿Cómo se llamaba esto ahora? El no sé qué helado, ¿no? Porque antes era Ventisca y ahora es helado En fin, da igual ¡Vamos allá! No he conseguido objetos ni nada nuevo Así que no hay nada que hacer en la consigna Consinu... Consinu... No sé hablar Continuemos Iceberg oscuro Dark Iceberg ¡Hostia! ¿Es que ahora otra vez? Es que me va a contraatacar en cuanto le haga algo Y no quiero que me haga daño Y no se me pasa la maldita cosa esta Grovail se quedó sin PP ¡Hijo de puta! ¿Cuál me quitó? ¡Ajajajajajaja! No, sigue activo No quiero Vale, ocúpate tú, colega Joder, ahora el rayo confund... ¡Empezamos mal! ¡Me cago en todo! ¡Empezamos muy mal! ¡Empezamos muy, 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 muy mal! ¡No sé qué hacer! Bueno, por lo menos lo estoy intentando ¡Joder! Ahora me confunde a mí ¡Ostras! ¿Pero cómo hemos podido empezar tan mal, tío? Merecía la pena reiniciar, yo creo ya, eh He perdido todos mis excavar He perdido la mitad de la vida Y he quedado mal Así que sí Hoy hemos empezado con un día chulo Ven conmigo Así Me ha soltado púas, claro Porque tenía púas, vale No creo que sea eso De acuerdo No me gusta este sitio No me gusta nada este sitio Lo conozco poco Pero ya os puedo decir que no me gusta nada Venga Sigamos Joder, macho Vaya forma de empezar, colega A lo mejor hoy no debería haberme levantado Pues me jodo Venga, venga, venga Vamos allá, vamos allá Piso 2 ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos por el piso 2! ¡Oh, no! Bien Bien, 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 bien Hice bien ¡Venga ya! ¡Joder, macho! Aléjame un poco más ¿No te jode? No, 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 no Vale Es que me iba a golpear a mí Que me iba a volver a mandar ¿Os imagináis que me vuelva a mandar hasta allí? Vale, piso 4, colega Me deprimo un poco a mí mismo Al mirarlo Te cuidado que te va a matar, colega Yo no puedo hacerle nada Está en la pared ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que tú eres un normal Pues le tengo que dar una bayaranja ¿Por qué se ha ido? O sea, yo me iba Pero él normalmente no se va Cuando estamos en medio de una De una batalla ¿Le vas a atacar ahora o qué? ¡Cabrón! Quiere morir Como ya no le quiere di alga Es en plan de ¡No! ¡Que no me quiere! ¡No quiero vivir! Y se suicida Esto va a ser largo Y lento Ajá ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! No veo por qué ¿Qué he hecho? Vale De acuerdo De acuerdo Estoy volviendo aquí al... Venga Ocupate tu... Le volví a llamar Darknoir Dusknoir quería decir Dusknoir ¡Por Dios! ¿Quieres hacer algo con tu vida, colega? ¡No! ¡Ah! ¡Qué putada! Desde el punto de vista de Dusknoir Atacar a este tipo No es como meterse con un niño ¿Por qué no hace nada? No lo entiendo Ah, vale Esto explica por qué no hace nada Me he dejado temblando Vale ¡Oh, no! ¡No! Mierda ¡Ah! Menos mal Eso hace mucho más daño Empecé este vídeo súper feliz Y entre unas cosas y otras Ahora estoy súper desesperado Esto va a acabar muy mal Esto va a acabar... ¡Vale! Lo tenemos Lo tenemos, gente ¡Oh! ¡Oh! Piso 10, hijos de puta Bueno, pues nada Tendré que darles el elixir Max Beber... Dos noirs Ahora Después de este piso Veréis como llegamos al... Al sitio Y he estado perdiendo aquí El tiempo como un imbécil Yo creo que es eso Que se está dando cuenta De que vamos a ser... ¡Hijos de puta! Bueno, pero no habría llegado hasta aquí Simplemente no habría llegado hasta aquí Si no me hubiese aumentado las cosas ¡Ugh! Fallo todos mis ataques Vale No pasa nada Por lo menos soy guapo Pensad en eso Venga, vamos allá Es posible que esté un poco harto de esto ¡Piso 1! ¡Oh, Dios mío! Durante un momento pensé que en todo este tiempo Solo había estado en un piso... Solo fue durante un milisegundo A ver si me molestó estar en el piso 1 de esta nueva zona Porque pensé que ya había avanzado más Pero durante un milisegundo pensé Que todo este tiempo habíamos estado en el piso 1 Y me ha dado un mini ataque al corazón Espera Es que soy un... Soy un vidente Venga, soy un vidente y soy invidente O sea, es como... Se junta... Se junta el lenguaje español Para apoyar mi... Mi alocución Ya no sé ni lo que digo Parece que hemos llegado a la cima Y parece que el rastro conduce al pie de la montaña Cuesta abajo Eso facilitará mucho las cosas Rápido Túmbate y te usaré como... Te usaré como trinero Y caes... ¡Hostia! Soy vidente, os lo dije Crobal, cuidado con el tozo de hielo ¿Qué? ¡Ah! Eso no debería poder pasar ¡Oh! Me he apartado y se ha dado una hostia ¡Dos... ¡Dos noirs! ¿Me has protegido? ¿Por qué lo has hecho? ¡Oh! No lo pensé bien, la verdad ¿Estás bien? Joder, soy vidente Me... Dije yo Ahora le cae esta mierda encima Y le cayó ¡Oh! Mi... Mi... Mi otro bazo Por suerte tenemos tres, ¿verdad? Creo que solo tenemos uno No te preocupes Cuidado Ahí vienen ¡Wii, wii, wii, wii! ¿Pero entonces ellos crearon eso? ¿O cómo va esto? ¡Hostia! Evolucionaron solo pa' joder ¿Cómo se supone que va esto? Mierda Mierda Yo pensé que igual Dialga Había recuperado el tiempo de esa cosa Pa' que cayese Pero ahora tiene menos sentido ¿Son... ¿Los de antes? No, estos son Grail ¿Estás ciego acaso? Controlan el hielo a voluntad Pero... ¡Ga-wii! ¡Ga-wii, wii! Pero lo que... Por lo que veo han sufrido tanto con la oscuridad Que han perdido completamente la razón Eso habla un idioma diferente al nuestro Parecen ser más despiadados que nunca ¡Ga-wii, wii, wii! No queda otro remedio que enfrentarse a ellos ¿De verdad crees que están solos, Global? ¿Qué? Guaon ¿Pero qué? No sé qué Pokémon es ese ¡Oh, mierda! Bueno, de hecho, contra ese puedo Entre los demás, no Es un... Es un Mamos, Gwen Él es la nueva mano derecha de Dialga Dicen que entre los Pokémon de tipo hielo Mamos, Gwen, es el más fuerte de todos ¿Quién lo dice? ¿El que tiene más PS? Sí, quizás más ataque físico No lo sé Pero el más fuerte es discutible Aunque sí que es uno de los Pokémon más fuertes de tipo hielo Eso no lo discuto Pero el más fuerte sí lo discuto ¡A qué bien! Vale Para bailar la bamba se necesita guardar la partida Si guardo la partida no tendré que volver a jugar esta parte Save State Vale Vamos allá 99 No, 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 no No Puño de hielo no Vale Quedamos en... Esto va a acabar muy mal Esto va a acabar muy mal Parece que nos hemos espantado Mi bazo Creo que aquel trozo de hielo me ha herido Y cuando te recuperaste con la semilla a revivir, ¿no? Te di tres putas vallas aranja Dos Noir Creo que será mejor que nos escondamos por ahora ¿Usas excavar o cómo? Hay una grieta en aquella colina Vayamos allá ¿Quieres guardar la partida? Sí, sí, ¿no? Sí Fortemos nuestros cuerpos para darnos calor No seas marica Allí estaremos bien Aunque vengan los Sableye, no podrán vernos Vamos a descansar un poco Renazaremos la travesía dentro de un rato Y si pasan por aquí delante seguro que no nos verán ¡Seguro! Entonces por lo menos échate un poco hacia atrás, ¿no? No, si no, no vería a los Sableye Sí, tiene lógica Vaya Grovel tiene Un enorme Tiene muy buen juicio y capacidad de liderazgo Cuando trabajaba con Rangu y Zinner Consiguió superar con éxito Muchas situaciones muy complicadas Me llama la atención Su capacidad de superación Tiene una voluntad férrea y nunca se rinde Me pregunto cómo habrá llegado a ser así Por cierto Antes El trozo de hielo estuvo a punto de caer sobre mi cabeza No me digas que Intentabas protegerme No, intentaba tirarte contra el hielo Pero como solo tengo un ojo Mi percepción de la profundidad es una mierda Que te quede clara una cosa Te odio con todas mis fuerzas ¡Vaca! Preferiría no tener que ayudarte en ningún sentido No creas que he hecho estas bolas de roz para ti Aún así tuve que protegerte Eso es lo que hice demasiadas Y no está bien tirarlas ¡Vaca! Porque creo que voy a necesitar tu ayuda Para acabar con mi sustituto Pero tu sustituto solo tiene un 30% de tus pesas Oh, espera, ya te entiendo ¿Quieres decir que tengo que ayudarte? ¿Para acabar con ese Pokémon? Mi sustituto se interpondrá en tu camino Aunque no te lo hubiera pedido Pero ibas a retarle de todas formas, ¿no? Para vencer ese tipejo Tú y yo tendremos que aliarnos Dependiendo de la situación Puede que haya que derrotar también a Diarga Creo que esa situación te parecería perfecta Bueno, ¿cómo te encuentras ahora? No estoy tan mal, no te preocupes Por fortuna mi cuarto bazo sigue funcionando Estoy casi totalmente seguro de que solo tenemos uno La verdad es que he ido recuperando las fuerzas Aunque las heridas que me hiciste en penal conmigo me molestan más que nunca Nah, si tienes fuerzas para ser tanquejica Es que no estás muy mal Esa lógica es preocupantemente inexacta Enseguida podremos avanzar Pero antes ¿Será que yo me enamoré? Quería preguntarte una cosa ¿De qué se trata? Grobile, tú, dime ¿Tienes pareja? ¿Por qué luchas con tanta determinación? Antes me dijiste que lo hacías por el futuro Dijiste que luchabas por una nueva vida Pero si lo haces desaparecerás Tu experiencia llegará a su fin A mí esa idea me resulta insoportable Contribuir a mi propia destrucción No sería capaz Yo no te entiendo ¿Cómo puedes dedicar tanta energía a algo así? Ya Es lógico, Dos Noir Entiendo que no quieras desaparecer Pero a mí no me preocupa Te diré lo que creo Pese a que desaparezcamos Aunque yo desaparezca Y el fondo seguiré en este mundo ¿Qué dices? Tarde o temprano todo se acaba Aunque la historia no cambie Si este mundo sigue tal y como está Sigue el menor cambio Tarde o temprano llegará el día en que yo no estaré aquí Siendo así Atrasar ese momento no es lo más importante Lo importante no es cuánto tiempo estamos aquí Sino lo que conseguimos hacer en ese tiempo Estoy totalmente de acuerdo con Grobile Lo que conseguimos Lo que conseguimos hacer en ese tiempo Mientras esté aquí Quiero hacer algo relevante Lo quiero pasar desapercibido Si puedo hacer algo realmente importante Dejar mi huella en el futuro No No solo en el futuro En el futuro de Rangu y Zinner Sé que mi recuerdo ahora forma parte de su memoria Una parte de mí siempre habitará en su interior Me está llamando mucho la atención el hecho de que la filosofía de Grobile Sea tan Tremendamente similar A la mía Ese recuerdo podría pasar incluso a formar parte de otros Por eso si yo desapareciera Creo que lo que he conseguido hacer Perviviría muchos años más Para mí Eso sería Como una forma de vivir ¿No te parece? Es exactamente correcto Es justo lo que yo pienso también Tras desaparecer Puedo seguir viviendo Y no solo el recuerdo sobre ti Tus ideales O tus acciones O sea Las causas Los efectos de los que tú seas causa Son una forma en la que vives después Siempre y cuando sigan siendo relevantes Tras desaparecer Puedo seguir viviendo Mi recuerdo puede vivir Ya hemos descansado bastante ¿Seguimos? Me cae cada vez mejor este muchacho Y ahora sale Vegetta Durante 100 años he dormido Vale En referencia Esas columnas de hielo llaman la atención Sobre esas columnas ¿Hasta dónde crees que podrías metértelas? ¿Qué? Parece que hay algo Noto como desprendían chispas de electricidad Es un lugar muy extraño ¿Quiui? ¿Quiui? ¿Quién es? Tranquilízate Este es diferente a los que nos hemos encontrado antes Este habla perfecto francés Oui, oui, mon amour Voulez-vous coucher avec moi ce soir Vale Por cierto Voylez-vous coucher avec moi ce soir Es que todo el mundo pensaba En plan de Te acuestas conmigo En el sofá Sexual o algo así Y es en plan de Te abrazarías conmigo esta tarde ¿No? Me parece Me parece que significaba eso Pero no me acuerdo ya De lo que era Hace muchos años Desde que di francés Lo siento Ya lo sé No pensaba vengarme de él Ni nada por el estilo Se guardó la navaja Solo quería preguntarle algo Es inútil hablar Yo creo que vas a acabar Una vez más De mala manera Pero No hay ningún sendero Así que no podemos hacer otra cosa Oye tú Oui Oui Espera No huyas No está huyendo Se está inclinando ante ti Solo quiero que hablemos Oui Oui Si sabes algo Cuéntamelo Eso no es francés ¿Tienes una idea mejor? ¿Ha pasado alguien por aquí? ¿Antes que nosotros? Ah ellos Sí Los he visto Unos Pokémon compitas Calofriante Pasaron por aquí en grupo Más pobre de mí Asustéme Y tuve que correr Creo que eran Sableye ¿Es eso cierto? ¿A dónde han ido? Por cierto Dusnoir De algún modo Creo que sé francés Fueron por allí Penetraron Miano ¿Solo había Sableye? No No solo estaban los Sableye Noté algo mucho más grande que ellos Ahora que lo mencionas Los Sableye llevaban un Pokémon Era un Pokémon rosa Y muy bonito Celebi Vaya Celebi ya ha sido Capturada Había algún otro Pokémon Yo creo que tendría que ir con ellos Un Pokémon de aspecto Mucho más fuerte que los Sableye Déjame pensar Hostias ¿Qué? ¿Qué clase de Pokémon Podría ser el que trae este tío? ¿Alguien que se parezca a Dusnoir? ¿Quizás Darkrai? Pero es otro legendario ¿Un legendario se dejaría controlar por otro legendario? Yo no creo No tiene por qué ser algo así Como fantasmagórico o siniestro La electricidad de las columnas Y si es eléctrico Ya estoy perdidísimo ¿Un Electivire? Ahora es mucho más intensa Vale Referencia a una peli que no me gustó nada ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apaya! ¡Oh! Parece que se ha calmado Ya no merece la pena subirse ¿Eh? ¿Qué le ha pasado de repente? El caso es que Celebi y los Sableye Tienen que estar delante de nosotros No he conseguido que Snoron lo confirme Pero es muy probable Que Dialgaming y Sustituto estén ahí Sí Esa fue nuestra primera pista No dejaremos que se escapen Céntrate y sigamos ¿Vale? Pues en el próximo episodio Les daremos cazó Dios mío Eso no puede ser buena señal ¡Chao!